Hola Bustamante, hola amigo, buenas tardes. Escuche que hay otro libro, un curso sobre milagros es igual a UCM. ¿Y se basan en el amor y miedo los dos, verdadero y falso? Hay otro curso, mira, aquí lo tengo casualmente, aquí lo tengo casualmente, también lo he estado estudiando. Está el libro azul, que es un curso de milagros, la versión tradicional, y está el libro negro, que es un curso sobre milagros. Sobre, sobre, sobres. ¿Este curso sobre milagros es lo mismo? Bueno, también lo hemos comentado aquí en este canal, querida Pamela. Hay bastantes, bastantes videos que he hecho al respecto, estudiando algunas partes del libro. Un curso sobre milagros, edición comentada. Fíjate, dice edición original comentada. Tiene texto, libro de ejercicios, manual para el maestro. Este libro negro, o un curso sobre milagros, lo distribuye la sociedad, un curso sobre milagros. Así como está la fundación de la paz interior, en el libro azul, el libro negro tiene la sociedad de un curso sobre milagros. Viene toda la idea, y viene un prefacio muy parecido al que tenemos. Mira, dice, este curso es un comienzo, no un final. El amigo de ustedes, que es el Espíritu Santo, los acompaña, no están solos. Sea lo que sea que les preocupe, él estará allí. Bueno, vienen todas estas ideas. Luego nos dice, con estas palabras, el curso sobre milagros concluye el programa establecido de 365 lecciones. Y si vemos con más detalle, gran parte de lo que dice un curso sobre milagros es similar a un curso de milagros. ¿Es otro? Bien. Yo te diría que en contenido, no, querida amiga. Es la misma gata no más que revolcada. En contenido. Es decir, ambos están hablando acerca del perdón, del miedo como ilusión. Lo mismo, es la misma gata. Lo mismo. En contenido. Aunque hay algunos que dicen que no. Yo he estudiado los dos y en contenido es lo mismo. En formato no. Hay aquí otras palabras que no se usan en el curso de milagros. Mira, por ejemplo. Dime si no es el mismo contenido en la introducción. Este es un curso sobre milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Sino únicamente que puedes escoger lo que quieres aprender en cualquier momento dado. O en un momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor. Pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Si pretende despejar los obstáculos que impiden concienciar. Esta palabra no aparece en el curso. En el libro azul. Aquí sí. Concienciar la presencia del amor. El cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero lo que abarca todo no puede tener opuestos. Por lo tanto, este curso puede resumirse sencillamente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en esto radica la paz de Dios. Es lo que dice el libro negro. ¿Qué dice el libro azul? ¿Qué dice el libro azul en la introducción? Aquí está. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor. Pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. El cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede resumirse. Por lo tanto, de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada real existe. En esto radica la paz de Dios. Al menos, el propósito es el mismo en ambos. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, algunas palabras como concienciar, también expiación, se cambia por redención. En un curso sobre milagros se habla sobre redención, no sobre expiación. O sea, hay una sustitución de palabra. Por ejemplo, en el capítulo 11, sección 9, la realidad y la redención es una forma de hablar de la expiación. Luego hay partes subrayadas en negro. El nombre de los capítulos es casi idéntico, igual que el de las lecciones. Aquí está, mira. Lección 1. Nada de lo que veo en esta habitación tiene realmente significado. Le he dado todo lo que veo en esta habitación, todo el significado que tiene para mí. No entiendo las cosas que veo en este cuarto. No es lo mismo. Ahí está, le estoy abriendo los dos libros. O sea, por eso te digo, en contenido vamos a encontrar la misma gata nomás que revolcada. También tiene 365 ejercicios. Ahí está. Quiero entregarle este instante. Quiero entregarte este instante, santo. Encárgate tú, pues quiero seguirte seguro de que tu dirección me traerá paz. El formato es el que cambia. Aquí se sustituyen palabras. Se colocan otras que sean más acordes a la forma castellanizada en la que podemos hablar. En el libro azul es te entrego este instante, santo. Sé tú quien dirige. En el libro negro tenemos, quiero entregarte este instante, santo. ¿Qué diferencia hay en te entrego este instante, santo, a quiero entregarte este instante, santo? ¿Qué diferencia hay en sé tú quien dirige a encárgate tú, pues quiero seguirte? Pues, ¿qué te digo, amigo? Tal vez son palabras que se han sustituido con la intención de apoyar la castellanización del curso de milagros. Tal vez. Pero, ¿eso es todo? No. En el libro negro se incluye gran parte del urtex, del libro amarillo, porque si no lo sabes, Pamela, hay uno tercero. Libro amarillo, urtex, libro azul, el tradicional, y libro negro, el que te estoy mostrando. Urtex tiene las notas personales que Jesús le hizo a Helen sobre temas muy personales que no aparecen en el libro azul. Entonces, los del libro negro dijeron, ¿por qué no está en el libro azul lo del libro amarillo? Es que con colorcitos podemos entenderlo mejor. El libro amarillo, que es el urtex, déjame ponértelo en pantalla, ¿dónde está? Aquí está, mira, el amarillo. Tiene los primeros seis capítulos que aparecen en el libro azul, pero hay más referencias a temas que en el libro azul no están explícitos, como la sexualidad. El libro amarillo, que también es, obviamente, el mismo curso de milagros, solamente que esta es la versión, sí, original, que también tiene, este es un curso de milagros, mira, déjame ponértelo, le hace más énfasis a las preguntas tal como Helen se las hacía a Jesús. Jesús, Helen le preguntaba, oye Jesús, ¿y qué onda con el tema de la sexualidad? Jesús se lo respondía de manera específica. Eso no está así en el libro azul, pero en el libro negro sí. Entonces, los del libro negro quisieron hacer la fusión del azul con el amarillo, pero también aprovechar y hacer una traducción un poquito más empática con lo que significa la parte castellana. Es, digamos, una disciplina más para que los que somos de habla hispana lo podamos entender mejor, puesto que se dice que el libro azul, al haber surgido en inglés, tiene, obviamente, toda la parte cultural y tiene palabras que a veces han sido difíciles para poder traducir al castellano. Y que Rosa María de Wynn, junto con su equipo, trataron de ver más o menos lo que representaba la visión del contexto de la palabra. Así que, en términos de contexto, pienso que son iguales. En términos de palabras y de formato, cambia y los de la fundación del libro negro o la sociedad del libro negro consideran que es más apropiado utilizar otras palabras como concienciar, que no aparece en el libro azul. Palabras como redención en lugar de expiación. Por ejemplo, en lugar de decir, aceptaré la expiación para mí mismo, decir, aceptaré la redención para mí mismo. Porque la palabra expiación se ocupó, pero tal vez no comparte el significado que redención. Para nosotros podría ser mucho más de impacto utilizar la palabra redención que expiación. Pero en el inglés la palabra es atonement, que tiene más que ver con esa forma de expiar o de limpiar los pecados. Así que, en términos generales, este es un tema muy largo, querida Pamela. Lo he tocado aquí en el... Creo que hasta hice un webinario, me parece. Yo te invito a que veas todos los videos que hablen acerca del libro negro, del libro amarillo o del urtex. Hay muchísimos aquí en el canal. Atáscate que mole de olla. Ve todos los temas. Y ya después de que los veas, dime si hay algún punto en particular que quieras que hablemos. Porque los tres los he leído, los he estudiado. El primero que estudié fue el libro azul, por supuesto. Después me pasé al urtex. Hay muchas cosas que me encantaron de urtex también. Y finalmente, estudié el libro negro también. Al final yo te diría, los tres van hacia el mismo propósito porque comparten la misma raíz. No es un libro diferente, solo que son libros mostrados con adiciones donde los que hicieron el libro negro consideraron. O con reducciones como el urtex, que también la fundación de la paz interior dice, bueno, esto no viene en el libro azul, pero está disponible para el que lo quiera ver. Y no está en el libro azul el libro amarillo, porque en el amarillo hay temas que eran muy personales para Helen y que tampoco impacta el que no estén en el libro azul. Así que todo eso es un chisme enorme, porque además Kenneth Wabding fue bastante criticado por algunas facciones de milagristas diciendo, ay Kenneth, ¿por qué lo quitaste? Ne memes. Estás haciendo que el curso de milagros esté recortado y ne memes. Y Kenneth, pues es que escuchamos de Jesús que no era necesario incluirlo. Y la facción le decía, no, no, ¿cómo que no? Claro que sí se tiene que incluir. Todos queremos saber cómo era el chismoseo entre Jesús y Helen. ¿Qué se decían? ¿Qué se contaban? Entonces, al final la fundación de la paz dijo, no, vamos a seguir editando el libro azul tal como está, tal como lo conocemos. Y los del libro negro dijeron, vamos a formar una fundación donde sí utilicemos un libro completo, el libro negro. Y ya que estamos por allí, pues vamos a ponerle palabras más de preferencia para nuestro idioma. Que podamos entenderlas mejor, que nos puedan servir de utilidad, que nos conecten. ¿Qué es eso de hablar de la expiación? A mí ni le entiendo. Mejor hablemos de la redención. ¿Qué es eso de hablar acerca de, no lo sé, reconocer el amor? Yo prefiero mejor utilizar concienciar, concienciciate, no, conciencítate, no sé cuál es la palabra, concientízate, perdón, concientízate acerca del amor. Entonces, ¿qué es lo que te puedo comentar para terminar, querida Pamela? Allí están los tres, para que tú los puedas revisar. Y si alguno de ellos te parece interesante, ve, pero al final, los tres te están mostrando el mismo objetivo. Reconocer cuáles son los obstáculos que te impiden estar en paz, deshacerlos y vivir en paz. ¿Qué te parece, querida Pamela? Déjame tus comentarios.